Vamos a ir a recoger el pollito ahí. Bueno Capullines, aquí está el pollito. Ahí está, miren, el pollito bien duradito se ve, miren. Y lo vamos a comer a probar. ¡Hola Capullines! En este video te voy a enseñar cómo comprar tu pollo a la brasa, tu rico pollo a la brasa, aquí en el supermercado Metro y que lo recojas en la tienda. Y también válido para delivery. Bueno Capullines, miren, para comenzar estamos en la página del supermercado Metro que es Metro.P, así de simple. Y rápidamente nos vamos donde dice, aún no configuraste tu tienda, damos clic en el botón elegir para elegir una tienda. Aquí nos va a asignar una tienda, así que vamos a ingresar tu correo, ingresa tu correo electrónico aquí y pones en aceptar. Y aquí nos va a decir el método de entrega que prefieres. Uno es envío a domicilio o delivery y el otro es recojo en tienda. En esta oportunidad le voy a hacer recojo en tienda. Y aquí nos va a decir que seleccione la tienda, vamos a seleccionar la tienda más cercana a mi casa, a mi domicilio. Vamos a darle acá un clic. Y acá están todos los metros, miren, de Lima y de provincia también, ¿no? Voy a elegir yo el Metro de San Miguel porque es el que más cercano a mi casa. Así que elijo esto, Metro de San Miguel. Y le pones en continuar. Dice que ya guardamos tus preferencias de entrega. Así que ahora vamos a comprar el pollito. Aquí escribimos, aquí donde dice, donde dice, busque, encuentra tus productos aquí. Escribimos pollo rostizado. Y nos salen todas las ofertas que tienen de pollo rostizado. Mira, pero más bien pollo a la brasa porque tiene ese sabor rico del metro, pollo a la brasa. Entonces vamos a elegir una oferta, miren, vamos a elegir esta oferta de un pollo rostizado más una presión de papas y una gaseosa de un litro y medio. Está a 27 soles. Aquí también puedes elegir pollo con papas, 24. Pollo solo, 16. Y un pollo más gaseosa nomás, 22. Vamos a elegir este con la gaseosa. Y nos van a salir todos los detalles del pollito con papas y la gaseosa, miren. Para agregarlo le damos en agregar al carrito aquí. Y aquí sale que dice que ya tienes un ítem agregado al carrito. Y ya para comprar, ya para pagar, aquí donde está la figura del carrito le damos un clic. Y aquí donde dice, ver carrito le damos un clic. Aquí está todo el detalle de tu producto, miren. Y aquí les puedes dejar unas notas, ¿no? Y aquí pones un check, he leído los términos y condiciones. Y le pones en finalizar compra. Acá dice que si necesitas bolsa, tienes una bolsa que está 20 céntimos. Si no quieres le pones no agregar. Y el siguiente paso es identificarte, ingresar tus datos. Aquí nos piden el correo que ya está escrito, apuntado. Luego nos piden el nombre, apellidos, el DNI, el documento, el número de DNI, celular, número de celular. La tarjeta, bueno, si tienes, miren. Y al final le ponen, he leído aceptado los términos. Este, este no más. Le ponen un check. Y le ponen al final ir a método de entrega, nada más. Y aquí te va a pedir que ingreses tu domicilio. Aquí les pones tu domicilio. Y una vez que has puesto tu domicilio, más abajo, más abajo te va a pedir quién va a recibir el pedido. Si tú eres tú, si tú vas a ir, lo dejas en yo. Y si va a ir otra persona, le pones el nombre de la otra persona, el nombre, apellido y el número de DNI de la otra persona. Yo lo voy a dejar en yo. Y acá dice que selecciones tu método de entrega. Retiro en Metro San Miguel que es gratis, no cobran nada porque tú vas a ir a la tienda. Y también despacho domicilio que es Delivery, ¿no? Que te va a cobrar 5 soles. En este caso yo voy a hacer retiro en la tienda. Lo voy a dejar aquí. Y acá te dice que elija la fecha de entrega, la fecha que quieres ir a recoger. Hoy día estamos martes 21, le voy a poner aquí martes 21. Y más abajo te dice la hora que deseas ir, la hora que escoge la hora de entrega. Yo lo voy a colocar de 11 de la mañana a 12 de la mañana. Aquí lo voy a colocar. Y una vez que hemos elegido la hora y la fecha para recoger el pollito, el siguiente paso es ir al método de pago. Y aquí te dice método de pago. Solamente hay disponible tarjeta de crédito o débito. Nada más vamos a llenar los datos. Aquí te piden el número de tarjeta, acá las cuotas si tienes de crédito. Cuántas cuotas quieres pagar, miren. El nombre de pedido como figura de tarjeta, la fecha de vencimiento, el mes y el año. Y los tres dígitos del código de seguridad que figuran en la parte de atrás de la tarjeta. Y una vez que hemos llenado nuestros datos de nuestra tarjeta de débito o de crédito, le damos aquí en comprar ahora. Y una vez hecho el pago, nos dice que su pedido ha sido confirmado con éxito. Le enviaremos un email con los detalles de la compra. O sea, a tu correo le va a llegar los detalles de la compra. Aquí está tu pedido, todo sale tu pedido, todo el medio de pago, el resumen de tu compra. Y más abajo te dice la fecha de entrega que estamos para hoy día, 21 de febrero, de 11 a 12. Como lo especificé, como lo seleccioné. Y el retiro en Metro de San Miguel. Ahí está. Bueno, capolines, me ha llegado también mensajes en mi correo, miren, de Metro, que ya tu pedido ya está listo, miren. Está facturado aquí en este caso, miren. Aquí está el pedido que hice, miren, el pedido, este es el código. Aquí está ya realizado, creado, facturado. Y ahora falta recogerlo, ahí está. Entonces voy a ir a la tienda de Metro de San Miguel de la Marina a recoger el pedido y ahí les cuento. Bueno, llegamos a Metro, vamos a recoger el pollito. Bueno, entonces vamos allá a recoger el pedido del pollito, vamos. Ahí está, vamos ahí a recoger el pollito, ahí está. Sí, es para recoger un pollo, la verdad. Ahí está mi pollito de Metro online, ahí está, ahora vamos a ver qué tal es. Bueno, capolines, aquí está el pollito de Metro que me vino, ahí está, bolsita, miren, ahí está, con los precios más bajos. Hay una sección encargada específicamente de pedidos online. Está el pollo y la gaseosa y el ajicito. Vamos a abrir el pollito. Y el pollazo está, miren. Lo de bueno es que te dan a elegir, tú puedes elegir el pollo, si quieres puedes ir allá a la sección de pollo, si puedes elegir el pollo que más te guste, miren. Bueno, capolines, como vieron, es muy fácil de hacer el pedido para recoger en tienda, en este caso, miren. Si quieres ya hacer delivery te van a cobrar 5 soles, ahí está. Y la hora también, justo cumplen con la hora. Yo le puse de 11 a 12 de la mañana y fui 10 minutos antes de las 12 y ya estaba listo el pedido. Entonces, miren, capolines, aquí está el pollito, miren a la brasa y las papitas, miren, vamos a abrir las papitas. Ahí están las papitas de Metro, bien delgaditas, miren, ahí están, delgaditas. Parece congelada, ¿no? Ahí está, pero sí para pasar, está bien, normalito, normalito a estas papitas. Ahí está, miren, el pollito bien duradito se ve, miren. Y regular tamaño, ¿no? Como ya probé la vez pasada, este pollo está buenazo, me gusta el sabor del pollo de Metro. Ahí está, miren. Y la gaseosita Elena, bien enlatada. Y no se olviden de pedir su ajicito. A veces se olvidan, tienen que pedirle su crema que viene gratis con el pedido. Entonces, ahora vamos a comer este pollito de Metro con estas papitas, mientras ustedes me ven tragar. Está capolines, a comer. Mmm, papitas, qué rico. Y el pollito, miren, doradito. Vamos a comerlo. Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm. Delicioso, delicioso, delicioso. Mmm, yo le doy 9 de 10. Está bueno. Para hacer una pollería de supermercado, 9 de 10 está bueno. Y su inca cola, bien enlena. Para este verano, súper fuerte. Y su ajicito de la casa, ahí está. Ajicito. Mmm, no pita nada. Pura crema, nomás sabes, no pica nada. Pero está delicioso. Bueno, capolines, entonces estos fueron los pasos, los fáciles pasos para comprar tu pedido de tu pollo a la brasa y recogerlo en tienda. Lo mismo es delivery, solamente cuesta 5 soles. Pero lo de buena que en tienda, tú puedes elegir el pollo y todito eso, nada más. Así que si tienes una tienda cercana de Metro, anda a recogerlo en tienda. Y además, además es más barato que comprarlo en la misma tienda. En la tienda está 33 y acá está 27, como ya vieron. Entonces, capolines, nos veremos hasta otro videazo. Chau, 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 chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina